Si juntan sus manos más o menos así, y soplan a través de esa fisura que se forma, escuchen más o menos. Ahora, si nosotros grabamos esto, y con un poco de adición. Analizamos la estructura con un afinador. Nos damos cuenta que está afinado en Mi bemol. Entonces, esto lo vamos a pasar al sampler. Arrastramos este audio nada más. Y dijimos que está afinado en Mi bemol. Entonces pasamos a Mi bemol. Entonces, en teoría, ya tenemos un sampler. Y si a esto le agregamos. Le agregamos un bombito o algo así. Y se escucharía más o menos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!